Vamos a ser felices, incómodos y a tener un agujero existencial así de grande. ¿De quién estoy hablando? Acá se lee. Acuérdate, leerás de ti. Hola, soy Marina de Marina Escribe y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy estoy súper feliz porque finalmente terminé un libro este año. ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¿Y qué libro terminé? ¿De quién estoy hablando? Lo leí en el Kindle, así que no tengo tapita para mostrarles. De El señor Michel Houellebecq y de El mapa y el territorio. Vamos a hablar un poco de la novela. Esta novela fue publicada en septiembre del 2010. En ese momento era su quinta novela, ya tiene otras muchas más publicadas. Y salió mucho después que Las partículas elementales, que es de 1998. Bien, ya para este momento tenemos el universo Houellebecqiano en su mayor esplendor. Hay un protagonista principal que se llama Jed Martin, que es un artista y que a través de ese personaje es que vamos explorando las distintas conexiones y desconexiones con el amor, con su papá, con el dinero, con el arte, con la muerte y muchas otras cosas más. A mí me pareció una novela muy buena, muy sólida, es un policial y es muy entretenida. Cosas que me gustaron. El humor, como te dije, me parece que tiene como una ironía que la disfruté un montón. Tiene mucho que ver con el arte, o sea, y hay muchas reflexiones sobre el arte, sobre apreciar, sobre el valor, sobre lo que realmente consideramos arte, que me parecieron muy interesantes. Tres, tenemos obviamente el mundo Houellebecqiano, donde tenemos estos personajes totalmente desconectados y el autor te hace creer que tal vez quizás se puedan conectar, ya sea con el amor, con el sexo o con la violencia, más, como alguien ya dijo acá en este canal, conocemos a Houellebecq, todo no sale bien. Después, otra cosa que me gustó un montón es la intromisión del autor como personaje. Él está en esta novela, figura con su nombre y apellido, como si fuera un escritor. De hecho, no solamente está él, sino alguno de sus amigos y me encantó muchísimo lo que le pasa a él en la novela. Y por último, algo que me pareció interesante y hay una reflexión muy buena sobre la naturaleza. Lo tira como a la mitad del libro, habla sobre que el hombre no pertenece a la naturaleza, pero me parece que tiene un profundo significado al final y cómo decide terminar él la novela. La verdad que es una novela que me encantó, la disfruté, creo que voy a estar dentro de las mejores que leí, junto con las partículas elementales. Creo que voy a seguir con Plataforma, pero como siempre, lo más divertido, sigue acá abajo, contame si la leíste, qué te pareció, cuál es tu libro preferido de Houellebecq, con qué seguimos. Y te invito, por último, a que me sigas, porque cada 15 días estoy haciendo entrevistas en vivo en este canal, a la noche, los jueves a la noche, y estoy buscando a alguien para podamos hablar y darnos el lujo de estar 40 minutos hablando de este terrible enfant francés, que ya no es tan enfant. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, espero que te haya gustado, y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!